Y esto va desde México, para el mundo, los primos de Guerrero Las muchachas de mi pueblo ya no duermen en pesante Las muchachas de mi pueblo ya no duermen en pesante Ahora duermen en colchón y piden su chocolate Cuando bailan como lo menean, todo el cuerpo los angolotean Cuando bailan como lo menean, todo el cuerpo los angolotean Pa' delante, pa' atrás, muévelo, muévelo, muévelo Pa' delante, pa' atrás, muévelo, muévelo, muévelo Y el saludo es para mi compa, Eretz Perriolpa Allá en San Isidro, California Las muchachas de mi pueblo no esperan que la enamores Las muchachas de mi pueblo no esperan que la enamores Ellas con su celular, ellas con su celular, so la buscan sus amores Cuando bailan como lo menean, todo el cuerpo los angolotean Cuando bailan como lo menean, todo el cuerpo los angolotean Pa' delante, pa' atrás, muévelo, muévelo, muévelo Pa' delante, pa' atrás, muévelo, muévelo, muévelo Sabor, sabor Y arriba las mujeres Para el siguiente amante Rancho Luelo, Oaxaca Mixéalo, mixéalo Cuando bailan como lo menean Todo el cuerpo, los ángulos, los vean Cuando bailan como lo menean Todo el cuerpo, los ángulos, los vean Pa' adelante, pa' atrás Muévelo, muévelo, muévelo Pa' adelante, pa' atrás Muévelo, muévelo, muévelo Música Música